Hola querida hermana, te acuerdas de mí, soy Marcela Cepeda, tu hermana que aún no conoces, pero queda poquito tiempo para que nos conozcamos. Estoy feliz que tengamos los mismos ideales, que luchemos por la gente, a mí me gusta luchar por la gente, así que te mando a través de este medio un gran saludo, un beso y dile a mi papá que se acuerde de mí. Muchas gracias.